Ha habido un momento en el que yo estaba algo colapsada, pero luego me he descolapsado y he vuelto a poner orden en la cocina. ¿Ha sido tu mejor capitanía? Pues sí, estoy de acuerdo. Veníamos de lo más bajo. ¿Es una buena capitanía? Pues no, para nada. Una vez más has estado ahí perdida, sobrepasada, no sabías por dónde te daba el aire, has olvidado pasos, has acumulado muchos errores. ¿Y sabes qué pasa? Pues que las tapas que han salido no han sido para nada réplicas exactas de las creaciones de Hugo Chan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tengo que ponerme las pilas. Si no es a la tercera, será a la cuarta. Mi próxima capitanía va a ser la mejor de toda la historia de Masterchef. Así que preparados. Gonzalo, hiciste los callos. Sí. ¿Callos habéis comido alguna vez? Millones de veces y la salsa estaba potentita. Yo la tapa esa, yo creo que es la mejor. Yo creo que también. Es verdad que María y Alberto, yo creo que habéis colaborado en esa tapa. Está muy rica, muy buena. Gracias, chef. Incluso iré un poquito más allá, Gonzalo. Yo creo que has mostrado maneras en las cocinas y has sacado esa mejor versión de Gonzalo. Gracias, chef.